¿Puede una hermana o un hermano ser elegido en el capítulo electivo, habiendo pedido una dispensa, una licencia a la fraternidad? Hola, los saluda Ligorio Duzán, su hermano franciscano Seglar. Esta fue la pregunta que me hizo una hermana, con miras al capítulo inminente, al capítulo electivo que iba a tener en su fraternidad. Repito la pregunta, ¿puede una hermana o un hermano ser elegido para un servicio en el capítulo, habiendo pedido una dispensa, una licencia al Consejo de la Fraternidad? ¿Usted qué dice, hermana, hermano? Mi respuesta fue la siguiente, si el hermano, si la hermana ha pedido una dispensa por un tiempo y está vigente esa dispensa, quiere decir que se ausenta de las actividades de la fraternidad durante ese periodo de tiempo. Y si no ha pedido reintegro para volver a las actividades de la fraternidad, quiere decir que sus actividades no están dentro de la fraternidad, es decir, no está participando de la vida de la fraternidad. Por lo tanto, si no está participando en la vida de la fraternidad, no puede ni elegir ni ser elegido. Esa fue mi respuesta. Por lo tanto, ese hermano, mientras está en dispensa, no podría ni elegir ni ser elegido. Como les dije en la presentación de los temas de este año, en la formación vamos a tener un espacio para preguntas e inquietudes y tratar de absorberlas, con el fin de mejorar la actividad y mejorar la marcha de las fraternidades locales. Hasta una próxima oportunidad, hermana, hermano. Paz y bien.